Hola, muy buenas a todos. Aquí Sean Track, Sean para los amigos. Y hoy vamos a hacer un análisis, más bien una reacción, por así decir, a los músicos de Luis Miguel. A ver qué tipo de banda, qué tipo de instrumentos lleva para sus directos. Esto es algo que os planteé ya en su día, en el último vídeo que hicimos sobre Luis Miguel. En aquel caso fue haciendo, digamos, un análisis y reacción a su forma de improvisar en director. Entonces, claro, en ese mismo vídeo comentamos un poquito los músicos que había por ahí y os planteé, oye, si os gusta la idea de hacer un vídeo concretamente hablando de sus músicos, comentadlo. Y bueno, hubo montones de comentarios al respecto, así que por eso hoy os traigo este vídeo, que creo que puede ser bastante interesante. Estoy seguro de que aquí habrá músicos muy, pero que muy consagrados y súper famosos, pero sinceramente yo no estoy puesto en la carrera de Luis Miguel, ni mucho menos de sus músicos, ¿vale? Así que si en algún momento hago comentarios de algún músico en concreto que es una eminencia, pero yo no conozco su nombre, pues lo siento, pero no estoy informado al respecto, ¿vale? Yo simplemente he puesto en YouTube los músicos de Luis Miguel. Me han salido un montón de vídeos de gente, a lo mejor, grabando una prueba de sonido. En un directo, y pues eso nos va a servir perfectamente para ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Para ver qué respaldo tiene Luis Miguel en sus directos. Pues fijaos, nos vamos a remontar una pequeña grabación de 1993 de su gira Tour Aries. Así que si os parece, vamos a empezar echando un vistazo a esto, ¿vale? Y así vamos viendo un poquito la evolución. Es el vídeo más antiguo que he encontrado en el que salen los músicos tocando, ¿no? Vamos allá. Y bueno, y el tema que suena, pues sinceramente tampoco sé cuál será. Vamos a ver. Obviamente, claro, el 93, pues la calidad de vídeo deja bastante que desear. Pero bueno, fijaos que ahí ya tenemos... Tenemos vientos, tenemos las conistas que están entregadísimas, dándolo todo. Fijaos, sencillamente ahí. O sea, bueno, el look es más ochentero que noventero, por cierto, ¿eh? En lo que se refiere a los peinados y eso. Y se las ve, eso, muy agresivas, ¿no? En la forma de bailar, me refiero. Me mola, me mola. Teclista, ¿qué ha pasado ahí? Mira, ahí tenemos un buen plano del teclista. Vemos que tiene tres teclados. Igual que yo aquí atrás, ¿no? Tres teclados. Lo que pasa es que los suyos son más grandecitos. Creo que precisamente eso es un estándar más o menos en las big bands. Así que van con artistas consagrados. Muchas veces incluso hay dos teclistas, no solo uno. Pero siempre, en el caso de que haya uno, por lo general suelen llevar tres teclados. Y tú dirás a lo mejor, bueno, ¿y para qué necesitas tres teclados, no? Si ya con un solo sintetizador tienes ahí todos los sonidos que te quieras imaginar. Pues precisamente porque habrá partes en las que necesito usar dos sonidos a la vez. Incluso hay algunos teclados, la gran mayoría, que tienen una función que se llama split. Donde tú puedes decir, de esta tecla para la derecha, quiero que sea un timbre. De esta tecla para la izquierda, quiero que sea otro. Pero claro, resulta realmente más lioso a la hora de ejecutar en directo. Entonces es mucho más sencillo que tú digas, vale, pues aquí voy a poner un bajo y aquí voy a poner, pues... Un piano no, pero normalmente suelen poner un timbre. Este tipo de artistas suelen llevar muchos timbres en plan... Algo tipo piano electrónico, ¿no? Algo así. Ese tipo de timbres lo usa muchísimo Luis Miguel. Y bueno, y casi todas las artistas así que hacen una música medio balada, un ambiente fusión, momentos funk... Vamos a seguir viendo. Fijaos, ahí ya hemos visto los vientos. Ahí se ve, se intuye, porque la calidad es nefasta de vídeo. Pero se intuye que hay tres vientos. Esto de aquí parece una trompeta, esto también parece una trompeta. Y en realidad, no sé si esto será un trombón. No sé, a ver si luego podemos verlo mejor. Trompeta, trompeta y trombón, efectivamente. Fijaos, bajista, ahí lo tenemos. No ha dado tiempo a verlo, pero me da la sensación de que es un bajo con bastantes cuerdas, ¿eh? Guitarista con una Stratocaster. Y además se ve ahí que la pastilla del puente, que es negra, no sé si la ha cambiado, porque normalmente es raro ver una guitarra Stratocaster con la pastilla negra. Me da la sensación de que yo creo que la ha cambiado y la ha puesto, no sé si una pastilla con un poquito más de ganancia, para que sea un poco más agresiva, ¿no? En el mástil, perdón. Una Seymorduncan o algo así. Y fíjate que van todos rollo chaqueta, o sea, como de gala. Y ella es un poquito más agresiva, ¿no? Ahí con su estampado de leopardo. Y mira, sí, el bajo, aquí se intuye que hay tres clavijas arriba y tres abajo. O sea, que puede que sea un bajo de seis cuerdas, como vimos en el vídeo reaccionando a la improvisación. También aparecía por ahí un bajista con seis cuerdas. Supongo que será el mismo, ¿no? Que lleva ya bastantes años con él. Fijaos ahí el ambiente yasero que se marca el guitarrista, ¿eh? Se marca ahí un solo muy, pero que muy yasero. Yasero fusión futurista, o sea, es que es rollo en plan ambiente como si esto fuese la Big Bang de Chick Corea. O Padmeceni. El tono de guitarra es la caña. Mira, por ahí ha aparecido un saxofón, que no lo habíamos visto antes. Toma ya, solo de saxo. ¿Qué pasa aquí? También super yasero. Mucha pentatónica. Muchísimo cromatismo. Y fijaos ahí el slap que estaba pegando el bajista, ¿eh? Es una pena que se vea tan mal. Yo creo que en los siguientes vídeos, que serán más recientes, podremos comentar más cosillas. Anda, y ahora solo del teclista. También todo eso, es un ambiente muy yasero. O sea, es como en plan de, venga, vamos a demostrar que somos auténticos musicazos. Ah, pues mira, son dos teclistas. Dos teclistas cada uno con tres teclados. Ahí lo llevas. Solo de trompeta, ¿no? ¿O quién es? Sí, solo de trompeta. No llevas ordina. Joder, qué pena que se vea tan mal, tío. Ahí está el tipo tocando una cosa, pero no suena. O sea, está sonando otra. No entiendo. Esos pelos escardaos ahí, buenos. No sé, esto parece un montaje, ¿no? No se corresponde la imagen con la música, ¿veis? Ahora está sonando la trompeta y no es eso. Bueno, pues mira, vamos a pasar a otro vídeo porque esto no tiene mucho sentido. A ver más para adelante. Qué va que va, ¿eh? Esto está ya desfasado el audio con el vídeo, así que voy a buscar otro. Otro más reciente, ¿no? Aquí ya nos hemos hecho una idea un poquito de cómo era su formación en el 93. Mirad, aquí hay otro bastante más reciente, de 2015. Vamos a ver qué tal está aquí la cosa, ¿no? También grabado por un aficionado, un fan con el móvil, ¿no? Durante la prueba de sonido de un concierto en Santiago de Chile. Fijaos, aquí ya de primeras vemos que en lugar de tres coristas ya solamente hay una. Ahí al fondo vemos un teclista. Aquí está el guitarrista, que no sé si será el mismo que vimos antes. Aquí está el baterista. Aquí vemos, detrás de la corista, vemos a un percusionista. Bueno, y ahí al fondo está el técnico de monitores. Hombre, aquí se ve mil veces mejor. Fijaos, igualmente, aquí está el otro teclista. Estos de aquí me imagino que serán los vientos. Aquí está el bajista, que también creo que es el mismo. A ver, vamos a seguir viendo. Exactamente, trío de vientos. Este teclista ahora lleva dos teclados en vez de tres. Y además parece que son los dos el mismo modelo, pero uno con más octavas que el otro. Sí, es un Yamaha Motiv. La formación de vientos es la misma. O sea, dos trompetas y un trombón. Bueno, y este señor de aquí, que lo estoy tapando yo ahora mismo, ¿no lo veis? Este señor de aquí, igual es el saxofonista, ¿no? Creo yo. Lo que me parece súper curioso es, que ahora también lo estoy tapando, un momento. ¿Para qué serán estos dos micros que están pegados aquí, enfocando al teclista? No tengo ni idea de para qué será eso. A ver si lo descubrimos. Mirad, una cosa que os voy a comentar muy interesante. Siento que lo estoy cortando. Mucha gente se pone nerviosa cuando corto tanto el vídeo, pero es que si veo algo que comentar, este vídeo es para eso, ¿no? Para comentar, no para ver a una persona simplemente ver un vídeo. Me parece iría un poco aburrido. Yo por lo menos cuando veo reacciones de una persona simplemente viendo un vídeo, digo, ¿qué sentido tiene esto? Pero mirad, esto de aquí, yo espero que se vea el ratón, creo que sí. ¿Ves que hay aquí como una cajita? Cada uno de los músicos de estos de viento tiene una cajita aquí delante. Eso es para que tú puedas hacer tu propia mezcla de lo que suena. Al menos eso creo, ¿no? En esa caja tú tendrás varios volúmenes donde tú puedes regular el volumen tuyo propio y el volumen de la mezcla del resto de los músicos. No creo que puedas hacer mezclas individuales de cada uno de los instrumentos. Eso te lo mandarán desde la mesa de monitores. Pero sí que supongo que ahí podrás regularte en plan de necesito escucharme más. Pues en lugar de hacerle señales al técnico de monitores en plan de tío, por favor, súbeme aquí. Pues tú tienes aquí ya tu propia mini mesa. Tú te regulas lo que necesites escucharte a ti mismo para no fallar, para escucharte bien y estar a gusto en el escenario. ¿Veis? Ahí se ven que hay un par de ellas. Cada uno ahí con su partitura. Y efectivamente el otro era un saxofonista. Suelen ser todos los músicos de los 40 para arriba, parece, ¿no? Incluso de los 45-50. O sea que no se ve a nadie joven entre los músicos. Un dato curioso ese. Normalmente el baterista siempre suele ser el más joven de la banda. Por aquello de que hace falta que tenga más peso, que sea más energético, ¿no? Vamos a ver en este caso si es así. Sí, yo creo que es el mismo bajista de siempre. O sea, este tipo tiene pinta, aparte de ser simpático por lo que está haciendo ahora mismo, tiene pinta de llevar con él ya bastantes años. Fijaos el dato también de que todos los vientos, exceptuando el saxofón, tienen un micrófono estático en un soporte. Menos el saxo, que claro, como el saxo es un instrumento que tiendes más a moverte, ¿no? Por aquello del feeling que te pueda entrar en un momento dado, pues lleva el micrófono puesto, como veréis aquí, pues directamente en una pinza en la boca del sonido del saxo. Pero el resto, estático. Por cierto, estos micros de aquí, si mal no recuerdo, son el Sennheiser 414, me parece. Yo lo tuve, lo utilizaba sobre todo para grabar baterías y suenan geniales. O sea, es un micro súper versátil. Lo mismo te sirve para batería, que te sirve para guitarras, que como veis aquí, para vientos. Voy a mirar el nombre del micro, realmente, que me suena a mí que era eso. Sennheiser 421-2. Ese era, ese era. Venga, seguimos. Mirad, aquí está el baterista. Pues no, también debe tener cuarenta y tantos, ¿no? Vamos a ver un poquito el set que tiene. O sea, lleva, hostia, puta. Lleva tres flortoms y parece que otros tres timbales aéreos, ¿no? Luego, aparte de su cajita, un montón de platos, pero un montón. A ver si se ve más. Primero con Supergroove. Parece también que es un tipo muy simpático. Todos, por supuesto, con sus in-ears, que son los auriculares estos. Los que te metes dentro de la oreja, ¿no? Sí, además, sí. Cada uno lleva el suyo. Eso es lo más cómodo del mundo. Porque no se te mete, te aísla también, y no se te mete todo el ruido que tienes alrededor. El ruido acústico, ¿no? Pues claro, tener esa batería al lado es muchísimo ruido que te puede molestar. Pero gracias a esos auriculares, te cancela todo el ruido externo. Entonces estás mucho más tranquilo. A ver si hay un momento en el que enfoque a otra gente que no sea en los vientos. Mira, ¿veis? Aquí se ve que tiene eso. Es curioso que lleve dos teclados iguales. O sea, dos motifs XF. Uno de seis octavas y otro de ocho. Y mira, lo he parado justo en un momento en el que lo está gozando. No sé quién será el director. Normalmente siempre suele haber un director, digamos, de orquesta en este tipo de formaciones. Y casi siempre suele tender a ser el teclista. Pero en otras muchas bandas he conocido a gente que, por ejemplo, era el bajista. Que es curioso, ¿no? No sé en este caso quién será. A ver si encuentro otro vídeo en el que no se vean tanto, ¿no? Porque ya hemos visto bastante a los vientos. A ver si encuentro uno en el que se vea a otra gente. Fijaos, esta es incluso más reciente. Esta es una prueba de sonido del 2018. Veamos a ver qué nos encontramos. Ya por el momento vemos que ahora sí hay dos coristas. El teclista sigue siendo el mismo, creo, ¿no? El bajista es el mismo. El baterista, por lo que veo desde aquí, creo que también. Y fijaos aquí también que eso, que el baterista lleva una mampara de cristal para intentar cancelar en la medida de lo posible todo el ruido. Toda esa contaminación acústica que va a tender a salir hacia delante, ¿no? Porque justo delante del baterista es donde estará seguramente Luis Miguel. Pues así también evita molestias. Creo que la cantante de la izquierda es la misma que la de antes y la que han metido ahora la nueva es esta, me parece, ¿no? Ahí se intuye a la izquierda que hay un piano de cola. Y esta vez, fíjate que a los vientos los han puesto en el lado contrario. Y me gusta el hecho de que estén en una misma tarima el bajista y el teclista, ¿no? O sea, en plan de, venga, tú y yo nos comprenetramos, somos aquí los compis de Curro. Fijaos también en el detalle de que el teclista lleva aquí su propia también mini mesa de mezclas en la que supongo que aparte de sus propios teclados, puede que estén metiendo ahí algo de secuencias, no sé, de electrónica, y ahí pues hará una mezcla que ya mandará un máster a lo mejor para la mesa, ¿no? Para la mesa de sonido, para la de la PEA. Entiendo yo que puede ser eso. Esos movimientos de cadera de las muchachadas. A ver si se van para el otro extremo del escenario, que siempre miran este. Y bueno, fijaos aquí que se ve claramente que el bajo es de seis cuerdas y tiene pinta de ser un bajo de lutería, es decir, algo que le han hecho a él, concretamente, porque no me suena a mí nada. Parece un Yamaha o un Ivanez, pero yo creo que no, que este hombre llevará algo más pro. Tipo pastillas Bartolini, circuitería activa, no lo sé, no lo sé. Pero ese punto de cómo camina, de cómo se mueve, es decir, yo estoy aquí gozando, yo no sé tú, pero yo estoy aquí gozando. A ver si encuentro algún vídeo en el que se vea la parte del guitarrista y del baterista. Fijaos, aquí he encontrado uno en el que se ve bastante mejor al baterista. Esto vuelve a ser creo que 2015 y aquí vuelve a estar solamente una corista. Ahí lo tenemos. Técnica de músico de estudio total. Me refiero al baterista. Músico de estudio, de músico de sesión, con un dominio de técnica brutal, con ese movimiento de muñeca que se mueve a la velocidad del rayo, que es que dices tú, pero vamos a ver, si el tío está súper relajado, ¿cómo hace para tener esa pegada? Y lo que me sorprende es que no utilice la técnica más jazzera, esta que utilizan músicos como bateristas, como Vinny Coloyote. Me refiero a la técnica esta en la que en lugar de coger la baqueta, pues así, ¿no? Le pegues tal cual, pues que la cojas así, como de canto, ¿no? Le pegues así. Es una técnica que utilizan muchos músicos de jazz, de jazz o de sesión, o de fusión, como queráis llamarlo. Pero él no, él utiliza la técnica estándar total. Tienen pinta de eso, de ser muy simpáticos todos, de que se lleven bien entre ellos. Tiene pinta, ¿eh? Luego por dentro vete todo a saber. Pero por las caritas que ponen al de la cámara... Toma ya. Ahí tenemos al colega de las congas, apoyando. Está todo totalmente ensayado y controlado, ¿eh? O sea, es que no se le va a nadie, nada. ¿Cómo se siguen el bajo y la batería? Ay, yo quiero escuchar al guitarrista, tío. A ver, voy a buscar para adelante, a ver si veo algo. Mira, aquí parece que se acerca. Vamos a ver. Ahí tenemos a la guitarra, a otro teclista y a otra vez a la vuelta. Pero sí, vamos, se ve que el guitarrista es fiel a la Stratocaster. Fíjate, esto parece interesante. Es una jam session que se marcan improvisando los músicos, ¿no? De hecho, es el mismo concierto que el vídeo anterior. Toma. Grito ahí de... Vamos a darlo todo. O sea, aquí están en su salsa absoluta. Liberados. Madre mía, qué nivelazo. Solaco. Venga, vete a ver al pianista, por favor. Venga, vete para allá. No se va, no. Toma, solo del bajista. Si es como que cada uno hace y su pequeño solo y entre uno y otro, pues el baterista lo da todo. De V, como no. De V, como no, una de las mejores marcas de batería. Por lo menos de mis favoritas. Fijaos, este vídeo también puede ser interesante. Es un ensayo de 2010 en un estudio. Y aquí sí tenemos más cerca, como podéis ver aquí, al guitarrista. Vamos a ver. Además están todos ahí, súper apiñados. Bueno, menos el percusionista, que está ahí como castigado, ¿no? Y el otro teclista. Este es el otro que no veíamos antes. Y ahí el fondo de las colistas. Y fijaos, hay ahí hasta unos timbales orquestales. La guitarra siempre va metiendo un ambiente ahí muy fanquilón, ¿no? En acompañamiento. Y esto que tienen aquí colgado, que está puesta en un soporte, es una guitarra Godin. Es una guitarra de nylon, cuerdas de nylon. O sea, como una guitarra española. Pero lo bueno que tienen estas guitarras es que tienen un piezo. Y a través de ese piezo, pues tú la puedes sonorizar y evitas interferencias, las interferencias y los acoples que pueda crear una guitarra normal, clásica, con su caja acústica, con su caja resonadora. Pues esta no la tiene. Y entonces para directo viene muy bien. Y aparte suenan estupendamente. Aquí de vientos llevan más, ¿eh? Hay tres saxos. Tres saxos. Ahí al fondo parece que uno de los trompetistas tiene también una corneta. O sea, esta banda es en plan a lo grande. Y dos coristas, que estas dos son nuevas también, no estaban antes. A menos que hayan cambiado su estética radicalmente. Fijaos en el tamaño de esa mesa de sonido. Creo que es una digico. Mirad, como el guitarrista es al que menos hemos podido ver en los vídeos que he buscado, me he informado y el guitarrista se llama Kiko Cibrián. Y aquí he encontrado un vídeo en el que dice superarreglo del maestro Kiko Cibrián. Vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Que es él solo en su estudio. De hecho, me llama la atención que tiene los mismos monitores de estudio que yo. Pero los KRK V8 me parece que son esos también, ¿no? Lo que pasa es que los suyos creo que es la versión más moderna. La mía es la de los 90. No es un vídeo tan, tan antiguo porque también tiene un Kemper ahí de fondo, ¿eh? Que yo también lo tengo por aquí. Y el Kemper no tiene tantos años. Bueno, no te creas, ¿eh? Yo creo que puede tener ya sus ocho añitos por ahí. Bueno, de hecho, ¿de qué año es este vídeo? A ver. Sí, el vídeo es de 2016. O sea, esto tiene cuatro añitos. Después de tantos años en el disco de Álvaro López. Se titula Sol de Tente. Ah, vale, pero aquí no va a tocar nada de Luis Miguel, ¿no? Pero bueno, igualmente vamos a escuchar qué es lo que toca, ¿no? Aquí. Ah, pero no sale él tocándolo. Pero vamos, súper tono de guitarra. Y súper rollo. Con saltos y esos saltitos ahí. Ambiente de repente cromático. Sí, señor. Felicidades, señor Kiko. Vaya gustazo. Adiós. Y fijaos que lleva también una pastilla en el puente, una pastilla humbucker. Para que tenga un poquito más de leña en la salida, ¿no? Bueno, y hasta aquí, amigos míos, el vídeo de hoy. Creo que este tipo de vídeos también está interesante comentarlos, ¿no? Analizar un poquito a una banda en directo, ¿no? Qué es lo que hace, qué es lo que lleva. Dejate un like si quieres que haya más vídeos así un poquito analizando las bandas de artistas famosos. Y comenta si quieres aquí abajo a qué artista te gustaría que analizase en lo que a banda se refiere en directo. Y sin nada más que añadir, amigos míos, sígueme en mis redes sociales si no lo haces. Y nos vemos dentro de unos días con un nuevo vídeo. Bye. Bye. Bye.